Buenos días, queridos alumnos, muy buenos días. Les saludo una vez el profesor Gallo con el tema del dinero. Un curso de economía, por supuesto, claro que sí. Entonces, vamos a hacer un nuevo tema de lo que es la teoría monetaria. Miren, las semanas pasadas hemos hablado sobre todo lo que tiene que ver con oferta y demanda, y hemos hablado con el equilibrio. Ahora vamos con la cuestión de la moneda, la moneda, el dinero. Vamos a diferenciar qué es dinero y qué es moneda. ¿Cuál es la moneda oficial del club? Saben muy bien que la moneda oficial del club, a partir del 2018, solamente se denomina Sol, porque ya no se llama Nuevo Sol. Bueno, el Nuevo Sol fue creado en el 91. En el 2018 cambiaron la denominación de esta moneda, ahora solamente se llama Sol. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a hacer pues la explicación del tema de el dinero. El dinero. Muy bien. ¿El dinero es importante? Sí. Porque te permite cubrir tus necesidades, ¿no? El dinero es de gran importancia para la economía, para la economía más que nada. ¿Por qué? Porque te permite cubrir todos tus gastos y tus expectativas. Ojo, tus expectativas, ¿no? Entonces, vamos. ¿Qué sea el dinero? Bueno, el dinero es todo bien que se utiliza para el intercambio, para el intercambio. Aceptado como medio de pago. Aceptado como medio de pago. Para tener esa condición, ¿ya? Para tener esa condición, debería tener fue cosa. Aceptación general. Acuérdense muy bien. Aceptación general. Debe ser pues aceptado por todos, por todos. Aceptado por todos, ¿ya? Muy bien. Ahora, de hecho, el dinero reemplaza, ojo, reemplaza al sistema anterior, que era el trueque. El trueque era un tipo de intercambio que era muy difícil precisar cuál era el valor de la utilidad de los productos. O sea, valor de utilidad en, digamos, en el precio. Es por eso que se establece un mecanismo de intercambio que se llama dinero. Ahora, de hecho, que en la historia han habido muchos tipos de dinero. Dinero mercancía, ¿no? Dinero a base de metales preciosos, y ahora el dinero, pues, llama también el dinero febre, que es el dinero que no tiene casi nada de valor real, pero sí tiene alto valor nominal. Vamos a explicar eso después. Entonces, la moneda, ¿ya? La moneda que es diferente al dinero. O sea, la moneda es un instrumento que se utiliza mediante ley. Mediante ley. Una ley establece que ese objeto, ese objeto redondo, o ese pedazo de algodón papel, sea considerado moneda. En el trueque, la moneda oficial, repitiendo, es el sol. El sol. Ahora, ¿qué más? ¿Quién en el trueque emite? Emite, pues, el banco central de reserva del trueque. Muy bien. De hecho, ¿qué? Debe ser de todos cuentas monedas siguientes. A las monedas siguientes las le llamamos papel moneda. Ya. Repito. En el trueque, a partir del año 2018, se llama sol. Ya. Muy bien. ¿Qué funciones cumple este dinero? ¿Qué funciones? ¿Qué funciones? Vamos. El primero que cumple es el medio de pago o de cambio. Medio de pago o de cambio. Unidad de cuenta o unidad de valor. Reserva del valor o medio de pago diferido. El medio de pago o de cambio se establece a través de no puede ser gran número de transacciones económicas. Por ejemplo, el comprar un kilo de arroz, el comprar una computadora, el comprar un Playstation. Eso permite establecer cuánto es el precio este producto. Un kilo de arroz, tres cincuenta. Ah, tres cincuenta es el precio. O sea, usted tiene que pagar tres monedas con la fracción de cincuenta céntimos, ¿no? Entonces, ese se llama poder de compra. Ya. Ahora, la unidad de cuenta se dice cuando podemos establecer la visión, en este caso, del precio. En este caso, del precio, ¿no? Del precio. Es decir, un objeto tiene un valor, pero determinado en el precio. Pero el precio puede ser relativo, ¿ah? El precio puede ser relativo. ¿Por qué? Porque el precio se establece de acuerdo a la oferta y la demanda. ¿Ya? O sea, la sociedad, en el caso del mercado, se establece cuánto puede costar un producto o cuánto puede, digamos, o cuánto se puede cobrar un producto. Ahora, en el caso de lo que es el precio, yo te digo que es de acuerdo la oferta y la demanda. En el sistema actual peruano todavía se habla de la oferta y la demanda. Todavía. Más adelante no sé cómo van las expectativas. Pero lo contrario a la oferta y la demanda es, por ejemplo, es lo que llamamos precios dirigidos. ¿Ya? Los precios dirigidos. O también llamamos precios acordados o determinados por una ley. ¿Ya? O también se llama también precios oficiales. Ahora, de hecho, que la unidad de cuentas se establece el precio del bien. ¿Ya? Cuando decimos reserva de valor nos permite que el dinero pueda, el dinero pueda ser acumulado ¿Ya? Para un gasto futuro. O sea, el dinero lo podemos considerar como atesoramiento. Atesoramiento. Es decir, cuando usted tiene ingresos, ingresos. ¿Ya? Y los ingresos son mayores a tus ingresos. Entonces, usted tiene la capacidad para poder ahorrar. Ahora, la pregunta es, profe, pero si estamos en inflación. ¿Ah? Escucha una pregunta que viste en tu boletín. Si estás en inflación, ya no dejarías de ahorrar moneda nacional. Porque tus monedas están evaluando. Entonces, cuando hay una inflación calopante o hiperinflación, el ahorro se hace con moneda extranjera. Es decir, si tú tienes ahorrado en soles y los precios siguen subiendo, subiendo, y también sube la inflación. Entonces, lo que va a pasar contigo es que tu dinero, si lo tienes así, en moneda nacional, pierde valor. Pierde valor. Se está devaluando. Entonces, ¿qué hace la mayoría de la población? ¿Qué hacen los empresarios? ¿Qué hacen las personas que tienen ahorros en soles? Lo cambian a dólares. Cuando la situación económica es inestable, ¿ya? Y hay una fuga de divisas, el tipo de cambio sube. Entonces, la mayoría de personas, la mayoría de los ciudadanos que tienen ahorros en los bancos, ¿qué es lo que hacen? Cambian a dólares. En este caso, la divisa, ¿no? La divisa de mayor preferencia, que es el dólar, lo cambia ¿para qué? Para resguardar el valor. Porque el dinero pierde de su valor. O sea, en la moneda nacional, pierde su valor mediante una hiperinflación o inflación galopante. O el incremento, ¿ya? Sucesivos en el tipo de cambio. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, pero si eso no ocurre, profe, si eso no ocurre como en el Perú, hace 20 años, hace 20 años, el sol, y siempre ha sido así, durante estos 20 años, disculpe, durante estos 20 años, la moneda, tu moneda, nuestra moneda, el sol, era la moneda más apreciada de Latinoamérica. En este año, 2021, estamos viendo que la moneda, nuestra moneda, ha retrocedido su valor frente a la divisa. Si hace poco, no más de siete meses, el dólar estaba en 3.30, ahora ya llega a 4 soles 10. O sea, mírense, ese incremento tan sustancial. Es por eso que usted ve que los precios de muchos productos que tienen materia prima importada, se han elevado a sus precios. Muy bien. Recordando siempre, el ahorro, disculpe, el dinero te permite ahorrar. Siempre recordar, el dinero te permite ahorrar. Siempre y cuando que ese dinero sea que, sea estable. Sea estable. Muy bien. Profe, ¿qué más? La reserva de valor. Por ejemplo, el dinero, medio, ah, bueno, ya está, disculpe, medio de pago diferido. Esto de aquí, medio de pago diferido. El medio de pago diferido permite establecer los cobros a futuro. ¿Cuánto yo te voy a cobrar si yo te presto dinero? Mediante la tasa de interés. Entonces, mediante la tasa de interés, yo tengo que manejar ese monto en dinero a futuro, ¿no? Entonces, el dinero permite también hacer eso. Establecer cuánto se le da la tasa de interés por los préstamos o los créditos, ¿no? Entonces, ojo, estos son funciones del dinero. Esto es función del dinero. Vamos acá a ver ahora sobre las características del dinero. Características. Es decir, por ejemplo, todo buen dinero es divisible. Todo buen dinero es divisible. Todo buen dinero es estable. ¿Por qué? Porque tiene menores de evaluación. Ahí. De evaluación significa cuando tu moneda pierde absolutamente o pierde constantemente tu valor. Es como decir que yo tenga 10 soles acá, o tengo 10 soles acá, y esto solamente puedo comprar un pan. Señora, un pan, ¿cuánto vale? 10 soles. Todo mejor es un pan. ¿Te das cuenta? Eso de ahí es de evaluación. Bueno, los que son mayores de 40 años, sabemos muy bien este tipo de situación económica, donde los precios subían cada día, ¿no? Y lo veíamos constantemente en la economía peruana de los años 80. Muy bien. Elástico, es decir, el dinero cuando es mayor abundancia, es decir, hay mucho dinero circulando, pierde también su valor. ¿Te das cuenta? Pierde también su valor. Ahora, es durable, debe durar mucho tiempo en circulación. Hay monedas que son del año 1991, que son del nuevo sol, y todavía siguen circulando. Lo que pasa es que los billetes tienen menor duración, porque los billetes se les gastan más. Los billetes se les gastan más. En cambio, las monedas y tal, sí pueden circular por mucho tiempo. Durable, fácil, transporte, claro, debe ser un peso y medida adecuada. Peso y medida adecuada, ¿no? Así. Y ahora, es homogéneo porque solamente debe existir un solo tipo de dinero. Solamente un solo tipo de dinero. Ahora, vamos, vamos acá. ¿Cuál es el valor del dinero? El valor intrínseco y el valor extrínseco. Eso vienen preguntas en tu boletín, he visto, ¿ah? Valor intrínseco posee el valor por sí mismo, o sea, el valor en sí del dinero. Por ejemplo, tengo acá, se ha guardado los 10 soles. ¿Cuánto vale esto? Profesor, ¿vale 10? No, pero ¿cuánto se gasta el Estado para fabricar uno de estos? Ah, eso es diferente. ¿Cuánto cuesta al Estado crear este billete? ¿Cuál es el valor real de este billete, no? Es muy diferente. Ahora, intrínseco tiene dos tipos de valores, el valor real y el valor nominal. El valor nominal, ¿quién lo establece? Lo establece el Banco Central de Reserva. Mira, acá, 10 soles. Muy bien, fíjate. Ahí, ¿qué dice? Ahí, Banco Central de Reserva del Perú. ¿Quién determina que este tipo de pedazo de papel con algodón tenga el precio de 10 soles? ¿Quién establece? El Banco Central de Reserva, ¿ya? El Banco Central. Profesor, ¿y qué es el valor extrínseco? Usted me dijo el valor extrínseco, ahora extrínseco. El valor extrínseco se le dice aquel valor que tiene poder de compra, poder de compra. Es decir, ¿cuántos productos puedo comprar con este billete? ¿Un kilo de pollo? ¿Cuánto? Ah, ustedes en casa, ¿cuánto? Un kilo de arroz, no, dos, tres kilos de arroz, más o menos, tres, dos kilos y medio de arroz, un kilo de, más o menos, tres kilos de fideos, ¿qué más? Muy bien, o sea, esto de aquí, este pedazo de papel algodón tiene todavía valor, tiene valor todavía, ¿no? Por ahora, ¿no? Para que más adelante no pierda estos valores. Imagínate, joven, ¿no? A ver, el valor extrínseco, repito, es el poder de compra, el poder adquisitivo que tiene el dinero. Ahora, hay dos sistemas, el sistema metálico y el no metálico. El metálico es el bimetalismo que se maneja oro y plata. El monometalismo que solamente se maneja un solo tipo de mineral, que puede ser el patrón de oro. Cuando, cuando, en el siglo pasado, de acuerdo a cuánto oro tenía usted en sus móvidas como país, podía fabricar el valor de los billetes. Es decir, yo tengo acá 10 horas, ¿ya? En un sistema de patrón de oro, ¿cómo sería? Que estos 10 soles equivalen a 10 soles, pero en parte de oro. En vez de que el banco central reparta oro, pepitas de oro, ¿no? Me da, reemplazando 10, esto era 10. O sea, esto acá significa 10 soles, pero en oro. Eso era el patrón de oro. Ahora no se maneja eso mucho, ¿no? Ahora, sistemas no metálicos es lo que carecen valor. Por ejemplo, les dije eso sobre el papel moneda, que no tiene ningún valor material o real, pero sí tiene alto valor nominal. Ahora, una cosita, antes de ingresar acá. Acuérdense, liquidez, cuasi dinero, circulante, divisa. Ya, miren, liquidez es la cantidad de dinero que puede disponer en efectivo. O sea, yo puedo pagar, yo acá tengo liquidez, sí, tengo caído líquido, 20 soles tengo acá, líquido. Esto se llama liquidez. El poder cancelatorio rápido del dinero. Pero, profe, ¿y la tarjeta de crédito y débito? Sí, también tiene liquidez, pero en menor medida que los billetes. O sea, ¿quién tiene mayor liquidez? Los billetes y monedas. Los billetes y monedas, ¿no? Ahora, circulante, escucha esto, circulante es la cantidad de dinero que circula en un país. Billetes y monedas. Cuasi dinero son los complementarios al dinero estrictamente hablando. Por ejemplo, los cheques, ¿no? Las tarjetas de ahorro, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, bonos, acciones, ¿no? Son cuasi dinero. Ahora, divisa, divisa es la moneda que se utiliza a nivel mundial. Es decir, aceptado por todo el mundo. ¿De qué estoy hablando? Sí, muy bien, de dólares. Dólares, euros, yuanes, libres, tarjetas, ¿no? Así es. Muy bien. Vamos, la ley derecha. El dinero malo desplaza al bueno. Es decir, cuando en un país circula dos monedas, el que tiene mayor valor real desplaza al que tiene... ¿Así es? No, 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 no. El que tiene menor valor real desplaza al que tiene mayor valor real. Es decir, si yo tengo dos monedas, una de oro y una de plata, de hecho que la de plata tiene menor valor real que la de oro, que tiene mayor valor real. Entonces, repito, la moneda, ¿ya? La moneda débil desplaza a la moneda fuerte. La moneda de plata desplaza a la de oro. La moneda mala desplaza a la buena. ¿Por qué? Porque la moneda mala va sin circular. Y la moneda buena, o sea, la que tiene más capacidad, digamos, de poder adquisitivo, como el oro, la gente lo guarda. Lo guarda, entonces, desaparece porque todo está guardadito. En cambio, lo que circula es la de plata. Muy bien. Y acá tenemos la terrible cuantitiva del dinero establece que en un sistema monetario la cantidad de dinero debe ser igual a la cantidad de productos que tiene un país. Es decir, si yo, Estado, incremento la cantidad de dinero, o sea, doy bonos, aumento sueldos, comienzo a imprimir más billetes, de la mano debería ir con la producción. Si no se produce, o sea, las empresas no producen, y yo, Estado, fabrico más, más, más dinero, lo que puede provocar es una inflación galopante para luego una hiperinflación. Entonces, M es masa monetaria, velocidad de circulación, nivel de precios y T es transacciones económicas. Esta fórmula siempre tiene que estar en equilibrio, o disculpa, que esta ecuación siempre tiene que estar en equilibrio. Y ese equilibrio significa que la moneda no va a perder su valor, como pasó en los 80 con el INDI. Tengan cuidado, la moneda sol, el sol, ojalá que se recupere en estos meses, ojalá, ojalá. ¿Por qué? Si la moneda, el sol, la moneda se recupera, entonces los precios comienzan a estabilizarse. Y sería mejor que la moneda gane valor frente al dólar. Ojalá sea así. Eso ya depende del banco central de reserva, que es el trabajo, y también de la parte de la política económica que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien. Nos vemos, chicos. Hasta la siguiente semana. Cuídense, 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 cuídense.